Ahí vamos, con quien, con quien ¿Dónde está su marida? ¿Dónde está el esposo? ¿Qué ha pasado? Ahí está su papá, caramba Eso, ahí está A ver, ¿cuándo dicen? Al cielo, al cielo Dice así Al tiempo quiero gritar Que te sigo queriendo Al tiempo me demostró Que te sigo amando Esa es mi suerte ¡Ey! Escucha, y te apagás Ese coña Tiene que sonar así Tiene que sonar así Con las palmas Las palmas arriba Eso, las palmas arriba Eso, los brazos arriba Y ahora todo el mundo ¡Dale! Canta con las palmas Las palmas arriba Canta con las palmas Las palmas arriba Y ahora es mi suerte Izquierda Derecha Izquierda Derecha Y lo cantamos con fuerza ¡Hola, Luis! Así lo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Esa es mi suerte Y lo cantamos con fuerza Y lo cantamos con fuerza Así lo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Esa es mi suerte Ha avanzado en los años Te sigo esperando Te dejo la puerta Entre abierta Ha avanzado en los años Te sigo esperando Te dejo la puerta Tengo la puerta Canta con las palmas ¿Tienes las palmas? A ver ¿Dónde están las palmas? Para tu playera Segura, grado y dicha ¡Vamos a su azul! De aquí Para allá De aquí Para allá Y ahora el agitio más enero El agitio más enero Vamos Vamos a con las palmas Vamos a las palmas Las palmas arriba Y cantamos fuerte Así lo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Ese es mi sueño Así lo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Ese es mi suerte Han pasado los años Te sigo esperando Te dejo la puerta Entre abierta Han pasado los años Te sigo esperando Te dejo la puerta Acerrada ¡Los huevos huevos! ¡Sabanito, Sabanito! ¡Sabanito, Sabanito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vanito en demonstrate! ¡Voy a cadena cadena! ¡Voy a cintura! ¡Cintura cintura cintura! ¡Eso sí señor! ¡Si yo ya! ¡Si yo voy mal! Y las palmas Y las palmas Y las palmas arriba ¡que suene! ¡Llegó! Enversar musicando de Bolivia, dice así, para ti, dice, báilalo, escucha, y no para, eso escucha, tiene que sonar así, tiene que sonar así, o sea que, wow, ahora todo el mundo, despacito, despacito y dale más adelante, dale más atrás, dale más adelante, dale más atrás, dale la nueva sensación de Bolivia, el casinón y la hueltina, la hueltina, la hueltina, la hueltina, la hueltina. No vayas a tu luz Siento más que no Y no sé vivir sin ti Ahora sé que me que siente Que es lo que yo tengo a ser No lo sé Si es amor Canta voz Siento más que no Y no sé vivir sin ti Por favor dime Dios mío Que es lo que yo tengo a ser No lo sé Sé tu luz Díselo Lo que brindes en mi corazón Porque la odio y siento amor Yo digo dime que me pasas Así se lo vio con tanto amor Posible que he llegado a adquirir jamás Díselo Lo que brindes en mi corazón Porque la odio y siento amor Yo digo dime que me pasas Así se lo vio con tanto amor Posible que he llegado a adquirir jamás Díselo Díselo Dónde está la cerveza Dónde está la cerveza ¿Cuándo dicen salud? ¿Cuándo dicen salud esta noche? A ver ¿Qué pasas y no? Izquierda 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 Y no sé vivir sin ti Por favor dime Dios mío ¿Qué es lo que yo te va a hacer? No lo sé Sé tu amor No sé brillarse mi corazón ¿Por qué le oyes el amor? Yo mío dime qué me pasa Así es que lo que un contactador ¿O será que llegará a querer amar? Díselo Por ejemplo y deseo mi corazón Porque le oyes el amor Yo mío dime qué me pasa Así es lo que un contactador ¿O será que llegará a querer amar? No lo sé No lo sé Mueve la clatera, clatera, clatera Mueve la cintura, cintura, cintura Oye Y a mujeres solteras Mujeres solteras ¿Dónde están? ¿Dónde están las cerveceras esta noche? ¿Cómo dicen? ¡Ey! Oye sigue sonando Sigue sonando Que empezamos Que empezamos Y querés en vivo Dice así ¡Gracelajilo, infierno! ¡Gunza! ¡Gunza! De la claseña Mueve Vocea 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 Voz Pero se tierna Vocea Va a ir cosagxido Hac 91% Vocea Vocea ¿Cómo dice él? Porque si no, pero son por finitos Son más intensos que los perdidos Seguían andando, aunque sea un poquito Yo no sé cómo corren más hasta con el toque del amor ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los impositivos os vuelven los ojos y menten ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los peces yo no busco tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos y nos rígamos ¿Por qué será? ¿Por qué será? El no cae en el cielo y el senso se está pegando ¿Por qué nos importa? Si tenemos dueño ¿Por qué será? Un sentimiento Con sabor Esto es para ti Para ti Para ti también Y la mujer con la vueltecita La mujer con la vueltecita Y la soltera con la vueltecita ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los peces no busco tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y cuando hacemos el amor, nos comemos conmigo, porque será, porque es la verdad, y un canto en el cielo, y eso se está picando. ¡Cómo baila! ¡Cómo baila la familia! ¡Chamoso! ¡Amachón! ¡Vamos! ¡Vale! ¡La vueltita! ¡Valecina! 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 ¡ Con las palmas arriba Ahora decimos que Todas las palmas para la cumpleaños Señora Gladys Chamosa Machoy Bravo, bravo Dice Lásicos, clásicos, clásicos El domingo, el domingo El domingo, el domingo Díselo Juanse, Juanse, Juanse Pueden hacer todos Crimentar El domingo El domingo ¿Qué pasó, domingo? La pedida de ella Sonida, eh Puro movimiento Puro movimiento Tu papi, tu papi Empieza Oye, oye Coger la cabecita Por ver la cabecita Por ver la cabecita Con mi cabecita Mentirosa, mentirosa Ayer te he visto yo Mentirosa, mentirosa En brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa Para que tu otro amor Mentirosa, mentirosa En brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa El domingo, el domingo Díselo Terminando ante otra Ayer te he visto yo El domingo, el domingo El domingo, el domingo El domingo El domingo Contada por otra No, no, eh Linda chiquilla Linda chiquilla Linda chiquilla Linda chiquilla ¿Dónde están las lindas chiquillas? A ver Dice Lo baila Lo baila Lo baila Lo baila Lo baila Lo mueve Lo mueve Lo mueve Lo mueve Lo mueve Movera la cabecita Movera la cabecita Movera la cabecita Vamos, vamos Tantas chiquillas Que yo he querido Al juego Yo quería recordar Tantas chiquillas Que yo he querido Al juego No me voy a recordar Elisabeth Sosquilla María Linda Marita Lo baila Así quizás Que yo he querido Al juego No me voy a recordar Múmete Múmete Arriba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cumpleaños